Ustedes preguntaron, yo respondo. Bienvenidos al último Preguntas y Respuestas Fortineras del Año. Preguntas y Respuestas de la Comunidad, que íbamos a hacer el último Preguntas y Respuestas del Año y que ustedes me dejaran sus consultas sobre el canal, sobre Vélez, sobre el tema que querían, así las podía responder en este video. Así que llegó el video, había mucha gente que lo estaba esperando, me habían puesto en algunos otros comentarios de otros videos, me habían puesto que estaban esperando el Preguntas y Respuestas. Así que muchísimas gracias a todos por coparse con la consigna y ahora sí arrancamos. Sin antes decirles que estamos muy cerca de alcanzar el último objetivo de este año, ya cumplimos con todos los objetivos que tenía el canal y hasta superamos los objetivos que tenía el canal, pero hay uno que nos pusimos para antes del fin de año llegar a los 2.000 suscriptores y estamos muy, muy cerca. Quedan pocos días, así que si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Nos darías una alegría enorme a todos los que bancamos este canal. Así que suscríbete al canal para alcanzar los 2.000 suscriptores antes de que comience el 2022. Así arrancamos el 2022 apuntando a los 3.000. Vamos con el video de Preguntas y Respuestas. Si ya estás suscrito, si ya diste tu me gusta y si ya activaste la campanita, vamos con la pregunta de la gran cuenta que tiene Vélez en Instagram, que es fan de Copete, que me pregunta en qué club y posición jugabas. Esto a medida de que aparece en la pregunta, acá yo lo recorté, pero me dice que cuando buscó el canal aparecían algunos videos de mi carrera como futbolista. Bueno, una corta carrera como futbolista que se desarrolló en el fútbol regional de Neuquén, donde jugué en Pacífico de Neuquén y en el club atlético independiente de Neuquén. Son dos equipos que son rivales, son clásicos y yo arranqué jugando en Pacífico, arranqué a los 10 años y me fui a los 15 años después de haber salido campeones invictos, nada mal con mi categoría, habíamos salido campeones invictos, del torneo Lifunes, el torneo que se juega en Neuquén y de ahí, a partir de algunas amistades que me hice en el mundo del fútbol neuquino, estaban mis amigos jugando en Independiente y a los 15 años decidí pasarme, cruzar la vereda y pasarme al eterno rival de Pacífico que era Independiente. Algo parecido a lo que hizo Mauro Zárate, pero yo nunca dije en ninguna entrevista que solo jugaría en Pacífico. Así que me pasé a Independiente, a pesar del dolor de muchos hinchas de Pacífico, me fui a Independiente, donde también tuvimos la suerte de salir campeones con compañeros y amigos, pudimos salir campeones también de la Liga Neuquina, pero por un formato que tiene el torneo de Neuquén, es una tabla general, les explico a los que no saben, en Neuquén, en la Liga Regional de Neuquén, en la Liga Local, se juntan los puntajes de todas las categorías y de ahí se arma una tabla general para definir los ascensos y descensos. Bueno, a Independiente le pasó que muchas categorías no sumaron, nosotros salimos campeones y salimos campeones de nuestra categoría, pero el club en general descendió a la B de Lifune. Así que la verdad que fue una situación rara, pero nosotros estábamos contentos por haber salido campeones, además de que era el último año en el club para muchos. Vamos ahora a la siguiente pregunta, que esta quizás tenga que ver con Vélez, sí, es la de Daniel Sotomorris, que le mando un saludo, y nos consulta acerca del Clásico con Ferro. Me pregunta si sigue existiendo rivalidad para mí con Ferro, qué opino de esa rivalidad y qué rivalidad encuentro con otros clubes. Esta es una muy buena pregunta, porque sí, para mí el Clásico con Ferro, obviamente yo nunca viví a pleno esa rivalidad, porque yo nunca vi a Ferro en primera. Mira, también no me toca la suerte de ver partidos Vélez-Ferro. Vélez hace rato que no juega con Ferro ni un amistoso. Y entonces, para mí la rivalidad se va perdiendo, más teniendo en cuenta que muchos hinchas de Vélez quieren que ascienda Ferro. Entonces, ahí uno va entendiendo como que ya Ferro está en un nivel de inferioridad mucho menor a Vélez. Y pienso que si en algún momento se vuelvan a encontrar, la rivalidad va a estar en aumento, pero ya está muy marcada la diferencia entre Vélez como club de primera división, como club modelo, y Ferro como un club de segunda división. Están esperando que ascienda, pero todavía no se viene dando y Ferro viene perdiendo las oportunidades de ascender. Después, ¿qué rivalidad encuentro con otros clubes del fútbol argentino? Bueno, yo encuentro mucha con Huracán, pero con Huracán quizás es un duelo donde yo siento que Vélez está muy por encima, más que nada en el juego, más que nada en la historia. Y con San Lorenzo, siempre le quiero ganar, me encantan los partidos contra San Lorenzo, teniendo en cuenta que es una rivalidad que yo veo más pareja. San Lorenzo nos ha ganado muchos partidos, Vélez le ha ganado también muchísimos, y es una rivalidad que con el tiempo se va acrecentando, porque Vélez empieza a ganar títulos, vuelve a ganar títulos en la época de Gareca, ahí después pasan los años y San Lorenzo también gana títulos, gana una Copa Libertadores, y es una rivalidad donde Vélez le ha ganado a San Lorenzo, San Lorenzo le ha ganado a Vélez, y yo lo veo como un duelo más parejo. Además, por ahí, si vas al River Boca, yo siento más amistad con River, siento más amistad con el mundo River, y el mundo Boca, soy recontra anti Boca, y me pasa de encontrar mucha rivalidad y chocar siempre en contra de los bosteros. Así que, esas son las rivalidades que encuentro hoy como hincha de Vélez. Después, Juan Pedro Canta me pregunta ¿Cuál es el jugador favorito que tengo actual de Vélez? Bueno, yo voy a elegir a uno que se está por ir de Vélez, que es Santi Cáceres, jugador que, además de verlo como futbolista y disfrutarlo muchísimo, lo pude conocer como persona, me pareció un tipazo, y la verdad que tuvimos una muy linda entrevista para este canal, en donde hablamos con Santi Cáceres, se la voy a estar dejando por acá arriba, para los que no la hayan visto, pero fue uno de los momentazos que tuvimos en el año, y para mí es un jugadorazo, me gustaba desde siempre, además de que es una posición donde yo jugaba, que no contesté eso a la pregunta anterior, yo jugaba en el mediocampo, jugaba de 5, muchas veces jugué de 5 tapón, y con el tiempo me fui soltando un poquito más y hasta terminé jugando de 10. Pero, Santi Cáceres, la verdad que era un jugador que yo admiraba muchísimo, que yo veía muchísimo y que me gustaba, me encantaba, y además la oportunidad de conocerlo como persona no tuvo, la verdad que no tiene precio eso, así que me quedo con Santi Cáceres. Después vamos con Juan Cruz Villarroel, obviamente suscriptor de este canal, y me dice, ¿crees que con Pellegrino Vélez puede pelear cosas en serio? Es una buena pregunta, y para mí sí, pero se tienen que alinear un montón de factores que no tienen que ver mucho con Pellegrino, sino con las características de Vélez en los últimos años. Vélez hace rato que no gana definiciones por penales, por lo menos. Y si vos querés ser un equipo campeón en una Copa Libertadores, vas a tener que tener esa suerte, de ganar penales, de ganar definiciones así, de ligar, de tener suerte. Y yo sentí que con Pellegrino veníamos por ese lado, teniendo en cuenta esos penales a último momento contra Peñarol, y esos penales, ese partido contra la U Católica, que Vélez marca ese gol de Lucero en la última pelota. Y yo sentía que la suerte del campeón iba en buen camino, pero bueno, después nos agarró Lanús, Tarragona erra un penal, y son esos momentos donde son los puntos de inflexión entre un equipo que da para campeón y un equipo que no da para campeón. Vélez tuvo la oportunidad en una serie donde la verdad lo mató a pelotazos a Lanús, tuvo la oportunidad de pasar una final de Sudamericana. Y se quedó a la espera de esa final porque, bueno, Lanús tuvo más suerte, Lanús fue mejor, Lanús fue más inteligente y tuvo la suerte de atajarle el penal también al arquero. Cosas que a Vélez le vienen pasando. Lo mismo en la definición contra Racing, erran algunos jugadores, lo mismo en la definición contra talleres en Copa Argentina, y bueno, son cosas que yo pienso, sí, Vélez puede pelear algo en serio, pero hay un montón de factores que también tienen que acompañar como esa suerte y ese perfil campeón, ese perfil ganador que tiene que adoptar Vélez. Que ojalá se lo pueda dar Pelegrino o si no, también puede empujar a atraer jugadores ganadores, a atraer jugadores campeones, Cristian Bacedas en su rol como director deportivo. Vamos con la siguiente consulta que me pregunta ericka.es ¿Qué jugadores de la reserva te ilusionan ver en primera? Bueno, a mí me ilusiona muchísimo Maxi Perrone y también me ilusiona muchísimo Mateo Pelegrino. Maxi Perrone yo siento que le va a ir bárbaro que es un 5 buenísimo que es el señor fútbol como le digo yo cuando veo los partidos de la reserva y Mateo Pelegrino es un jugador que yo quiero ver porque tengo la teoría de que es muchísimo más que Luis Vázquez por ejemplo. Pienso que es muchísimo más que Vázquez el de Boca Mateo Pelegrino lo puede superar tranquilamente. Ahora, todas esas expectativas y ese hype que yo tengo quiero que se concreten con él teniendo minutos en primera. Así que estoy esperando para verlo para verlo partidos enteros para analizarlo 90 minutos y ver si con el crecimiento y con su maduración futbolística puede ser el jugador que promete. Así que es un jugador que estoy esperando muchísimo a Mateo Pelegrino y a Maxi Perrone que todavía no le dan minutos. Vamos con Marco Grum que le mando un gran saludo y me pregunta ¿Canción favorita de la hinchada de Vélez? Bueno, yo no tuve la oportunidad de ir tanto a la cancha tan frecuentemente pero mi canción favorita es la versión de Mariposa Tecnicolor la de todos los momentos que viví en versión de la hinchada de Vélez me gusta muchísimo la copa que levantamos cuando fuimos a Morumbí es una gran frase para esa canción me encanta cantarla y me encanta cuando estoy en la cancha y suena esa canción y cuando se canta esa canción la verdad que es hermoso a mi me gusta muchísimo y es mi canción favorita de la hinchada de Vélez después tengo la siguiente pregunta que es la de Carlos Marín que es ¿Trabajaste en algún medio o programa antes de arrancar con el canal? Sí muchísimos quizás no sepan pero obviamente no sepan por qué van a saber pero hay una persona que sí me han me han consultado por esto que es ¿Cuándo vuelve Gol a Favor? bueno lamento decirles que algunas personas que me siguen desde Gol a Favor está en pausa se podría decir porque el hecho de que yo esté lejos y Santi Pérez Col esté terminando con sus estudios y definiendo algunas cosas de su futuro generaron que pausemos Gol a Favor para los que no saben ahora sí Gol a Favor era un canal de YouTube que yo tenía junto con Santiago Pérez Col suscriptor de este canal que está siempre pendiente a los videos y me banca muchísimo teníamos ese canalcito de YouTube donde hacíamos diferentes cosas donde hablábamos de fútbol europeo donde hablábamos de fútbol argentino donde tuvimos una serie de grande T donde armamos nuestro grande T y ahí juntamos bastante gente y armamos una especie de comunidad y bueno seguíamos con Gol a Favor Gol a Favor nació de un programa de radio en el que estábamos los dos que se llamaba Converso de Fútbol y después yo participé particularmente fuera de Gol a Favor con Santiago Pérez Col y este programa de radio Neuquén participé en Sangre Velesana Radio que ahí estaba Tomás Leone que aparece en estas preguntas creo que si estás viendo te mando un saludo Tomás Leone es el dueño de Sangre Velesana y es uno de los chicos que me ayudó muchísimo a meterme en el mundo Veles también por ejemplo estuve en Deportes al Taco también dirigido por Tomás Leone donde ahí hacía comentarios en partidos de fútbol en vivo en transmisiones deportivas había partidos que se transmitían por Deportes al Taco obviamente sin imagen y yo los comentaba y hasta a veces relataba desde mi casa así que fue una gran experiencia me gustó muchísimo y la verdad que estuvo tremendo todo eso que pasó en cuarentena que fue un montón de cosas y entre el 2020 y 2021 la verdad que la cantidad de cosas que hice fue tremenda para después terminar arrancando con este proyecto después Franco Eney que es el camarógrafo de la entrevista con Santi Cáceres que me acompañó que se estuvo bancando ahí estar 20 minutos con la camarita así porque no había trípode porque fuimos como podíamos y estaba ahí Franco Eney firme me pregunta jugador favorito del fútbol argentino de la historia y él seguramente bostero como es quiere que diga Riquelme Palermo pero yo voy a decir Giovanni Moreno sí Gio Moreno de Racing obviamente excluyendo Vélez era mi jugador favorito de esa época de ese entonces del fútbol argentino ¿por qué? porque bueno yo estaba creciendo estaba aprendiendo cada vez más de fútbol y hasta estéticamente me llamaba mucho la atención el colombiano era buenísimo para mí era buenísimo era tremendo y la verdad que era un jugadorazo la rompía algunos le decían que era medio pecho frío está bien tenía sus lagunas pero era un jugadorazo era un crack estéticamente era hermoso se ponía térmicas remera adentro y era altísimo y hacía tacos rabonas definía y me acuerdo muchísimo de un partido contra River como visitante que Giovanni Moreno la rompe sombreritos tenía un control cuando la frenabas de pecho era espectacular la verdad que era terrible el nivel de ese jugador colombiano hasta que se rompió lo rompieron en la cancha de Olvoy me acuerdo y la verdad que era un jugador que me encantaba y era obviamente uno de mis favoritos detrás de Augusto Fernández porque yo arranqué mi carrera deportiva jugando de ocho como quien como Augusto Fernández que ya lo vamos a conocer en este canal estamos juntando firmas en la descripción después me dicen tres jugadores que traerías a Vélez me pregunta Tomás Leone les dije que iba a aparecer le mando un saludo nuevamente gracias por todo Tomás y aparece Tomás y nos pregunta tres jugadores que traería a Vélez teniendo en cuenta este mercado de pase bueno yo traería a Lisandro López de Boca que no tiene minutos lo traería a Vélez y después dos jugadores más que traería por ejemplo Gustavo Tutti del Prete de Estudiantes me parece un jugadorazo y Tomás Chancalay de Racing que estuve escuchando por ahí que quizás no va a seguir en Racing o Racing no va a hacer uso de una opción de compra que tiene así que a mí me parece un jugadorazo yo lo traería después en la próxima semana tiro el chivo de paso va a haber un video hablando bien del tema refuerzos y que puestos Vélez tendría que reforzar así que los espero a todos ahí vamos con otra pregunta de Tomás Zamara que me dice jugador del fútbol argentino que quisieras en Vélez y esto voy más afuera del realismo estos eran jugadores que se puede dar alguna negociación o Vélez puede marcar algún interés este es un jugador imposible que es palavecino de River era un jugador que a mí me encantaba que la verdad la está rompiendo no arrancó bien y por eso en un momento lo empezó a seguir cada vez más porque no arrancó bien y dije ojo porque si no rinde en River puede caer puede terminar en Vélez quizás por alguna cuestión de préstamos o algo Gallardo no lo tenga en cuenta y puede llegar a Vélez no bueno terminó el torneo con dos golazos contra Rosario Central definitivamente no va a ir a Vélez pero es un jugador que me encantaría ver desde esa serie de Copa Sudamericana que escuché su nombre y lo venía siguiendo me parece un jugador con un talento impresionante y que en algún momento iba a explotar en River así que me encantaría que juegue en Vélez pero lo veo como algo imposible y vamos ahora con creo que la última pregunta si la última pregunta que tenemos en este video que por suerte no se hizo tan largo que es Argentina Pasión dice si llegas a los 2000 antes de fin de año sorteas algo de Vélez y la idea sería que si la idea sería hacer algún sorteo algo antes de Navidad por ejemplo me encantaría pero está complicado primero está complicado un tema económico una remera de Vélez está muy cara y después las marcas a este canal no se acercan todavía así que bueno si hay alguien alguien viendo este video que quisiera hacer algún sorteo de algún pantalón algo de Vélez bueno lo podríamos evaluar si llegamos a los 2000 suscriptores me encantaría conseguir alguna remera o algo para sortear así que el próximo año si vamos a hacer un sorteo eso si lo puedo asegurar pero no creo que ahora los suscriptores de este canal puedan ganarse algo de Vélez gracias a mí así que me parece que no pero dejo la posibilidad abierta así que vos por las dudas suscríbete y después vemos si sorteamos algo bueno muchísimas gracias por todas sus preguntas la verdad que me encanta hacer este tipo de videos porque primero que no tengo que preparar nada es solamente anotar las preguntas y contestarlas y la verdad que están buenísimos estos videos porque quizás son medio youtuber pero bueno a fin de cuentas por más que me duela yo no quiero ser considerado youtuber pero por más que me duela es un canal de youtube así que seguramente en algún momento tengamos que decir youtuber a esto pero la verdad que yo me considero un creador de contenido de Vélez en youtube pero si lo quieren resumir en youtuber por eso hacemos este tipo de videos la verdad que lo disfruto muchísimo así que muchísimas gracias a todos los que dejaron sus consultas perdón aquellos que no respondí quizás muchos me preguntaron por el debut de Lampe pero sobre Lampe hablamos un montón ya en este canal les digo básicamente lo que fue para mi el debut de Lampe la verdad que hay que esperarlo pero fue un primer partido que me dejó bastantes dudas lamentablemente tuvo ese error apenas arrancó el partido pero obviamente el lampismo va a triunfar así que muchísimas gracias a todos no les quito más tiempo nos vemos este fue un nuevo video sobre Vélez Arfi les espero que hayan disfrutado de las últimas preguntas y respuestas del año nos reencontramos el año que viene con más preguntas y respuestas y nos vemos chau chau que vaya bien chau 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 y chau chau Gracias.